Bueno, el día de hoy el licenciado en enfermería y docente Manuel Rosas está dictando un curso, la verdad que muy completo, de primeros auxilios y RCP. Es muy completo, como te decía, la verdad que importante para toda la gente nuestra que trabaja justamente con personas de diferentes edades. En este caso, nosotros lo realizamos para nuestros talleristas, personas, algunos alumnos que también asistieron, gente de pequeños duendes, referentes y también los chicos de la Guardia de Honor y otra gente que se sumó porque la verdad que es muy interesante esto y realmente quedaron inscriptos afuera que después vamos a repetir, si Dios quiere, esta capacitación porque quedó gente muy interesada. La verdad que estamos muy contentos por la convocatoria, la gente se interesó un día sábado de estar asistiendo a este lugar y para esto, la verdad que se nota el compromiso que también las personas tienen hacia el otro, ¿no es cierto? Sí, la importancia es que cada uno de ellos aprenda a actuar en estos primeros auxilios, puedan ser socorristas y puedan realizar esas primeras maniobras que se necesitan antes de que llegue una asistencia, ¿no? Exacto, sí, las temperaturas, el preparado de las coreografías, del bailar, de la tensión, acá me estaban preguntando recién eso, que suele pasar con los chicos cuando terminan de filar en las mangas, que se sienten medios débiles, que se quieren caer, o sea que le agarra una especie de potención, es por todo lo que es ansiedad eso y cómo deber actuar en esos casos para actuar con los chicos y qué hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver.